Yo pertenezco a una generación de artistas que recibió de primera mano toda esa enseñanza del Odin y que somos de aquellos privilegiados que de alguna manera lo hemos podido acompañar en sus diferentes visitas a Cuba desde el año 86, que fue la primera vez que vino a presentar unos pequeños materiales en una salita del ICAIC sobre el training que vino solo en aquella oportunidad. Y después, a lo largo del tiempo, en estos 30 años, todas las visitas que han hecho, una época en donde a las personas que de alguna manera recibimos esa especie de cuestionamiento, de pregunta, de influencia, ¿por qué no?, de su trabajo. Se nos tildaba de píbono, de que si éramos barbianos, había toda una especie de mirada hacia nosotros un tanto crítica. Yo creo que Eugenio nunca, nunca, lo sé de primera mano por las tantísimas conversaciones que he tenido con él. Le ha pedido a nadie que mire hacia su obra de la manera de seguir un derrotero, un camino. Los caminos siempre son personales. Sobre todas las cosas, Eugenio Barba es un humanista y relaciona unas metodologías muy entrañables con las personas que se acercan a él y a su trabajo. No por gusto le ha llamado a su teatro Tercer Teatro. O sea, un teatro que no está ni en una orilla ni en la otra, sino en el centro de las problemáticas. Así que ha sido más que todo una relación en primer lugar solidaria. En segundo lugar yo creo que una respuesta muy auténtica de como mismo existe un mundo globalizado donde todo va por el mismo carril y se espera de todos una respuesta homogénea. El Odin ha dado una respuesta propia y ha incitado, ha invitado y ha impulsado a grupos afines a que también tengamos una mirada propia sobre nuestras realidades. No creo que existan muchos grupos en el mundo ni en la historia del teatro, desde su fundación o desde su aparición como manifestación artística a este presente, que tengan la cantidad de años transcurridos que tiene el Odin y de años con vanguardia y de años con solidez y de años con calidad.